El 15 de mayo se conmemora el Día de la Familia y con tal motivo el Centro de Día de Mayores de Coim organiza cada año una actividad intergeneracional que en esta ocasión ha compartido con los escolares de cinco años del Colegio de Lourdes, con el título Familia Unida. Los niños y niñas realizaron un dibujo alusivo a la celebración y los mayores elaboraron un decálogo que recibieron los pequeños. Recomendaciones para mantener unida la familia, dar buenos consejos a los miembros de la familia, y no criticarse entre ellos, contarse siempre la verdad, cuidarse entre todo, que se lleve bien la nuera con la suegra. No se me llegó muy bien. Comunicarse unos con otros. Los alumnos y alumnas de Infantil de Lourdes enviaron sus trabajos a los mayores del Centro de Día en los que expresaron su concepto de familia a través del dibujo. Una propuesta que acogieron con entusiasmo a pesar de no poder mantener el contacto como en años anteriores por las medidas de seguridad. Vimos que era una actividad bastante bonita y enriquecedora tanto para ellos como para nosotros, ya que se ven los distintos ciclos de la vida unidos a través del dibujo. Los alumnos cada vez que reciben algo que se salga de su rutina, lo acogen con muchísima alegría. El cambio. Entonces nosotros se lo hemos explicado, hemos dicho que en circunstancias normales nosotros podríamos haber ido a visitarlos, que es lo que le hubiera hecho más ilusión, pero que se lo íbamos a hacer llegar a ellos. Incluso el día después de haber hecho el dibujo y tal, todos preguntaron, todos con muchas expectativas, qué han dicho los abuelillos, qué comentarios han hecho de nuestros dibujos, o sea que lo han pasado muy muy bien. También para los mayores es importante retomar la actividad que les ofrece el Centro de Día y recibir la consideración de los más pequeños a los abuelos y abuelas como parte de la unidad familiar. Las abuelas y los niños en infantil, que además no están condicionados por nada y que este año han vivido, creo que la infancia como la antigua, en la casa, en la mesa gamilla, volviendo a los juguetes, volviendo a compartir muchas horas con los papás y las mamás, pues nos han vuelto a enseñar una gran lesión que yo creo que lo vais a descubrir en el formato que hemos hecho desde Cálogo. Y creo que la familia, como ellos bien dicen, es lo mejor, lo maravilloso. Bueno, nos han dado una serie de adjetivos que yo creo que deberíamos todos recapacitar y leerlos para saber que creo que es el pila más importante que hay que seguir manteniendo vivo y alimentarlo cada día, como ellos dicen. Desde el Ayuntamiento de Coín se muestra el respaldo institucional a todas las actividades que urbaniza el Centro de Mayores para mejorar la calidad de vida de sus usuarios, especialmente después de un año de aislamiento por la pandemia que ha fortalecido la percepción de la unidad familiar. El día a día que conozco el tema de las familias y estoy acostumbrada a ver carencias de muchas familias de nuestro municipio, por desgracia, que nosotros desde Servicios Sociales seguimos siempre apoyando y seguimos siempre escuchándolas, atendiéndolas, tanto los técnicos como yo, como concejala. El día a día es muy difícil para muchas familias y nosotros siempre estamos ahí. Y sí que es verdad que en estos dibujos se ve reflejado esas necesidades, esas carencias, esas alegrías, porque también las tiene, hay que decirlo también, todos no son penas, pero estamos ahí siempre los técnicos, el ayuntamiento, los profesionales que podemos dedicar nuestro tiempo y además que a mí me encanta dedicar nuestro tiempo a que esa familia mejore. La familia es, para mí, amor, compañía, orgullo, alegría, apoyo, lo más grande, cuidados, felicidad, cariño, generosidad y un abrazo para que estáis hace tres meses, que es mi hijo de mi alma. Gracias. 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 Gracias.